Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy los quiero invitar a todos ustedes que me acompañen hasta el final de este video, ya que hoy voy en la casa de mi hermana a convivir un ratito con mi hermana, con mi cuñado, con mis sobrinas, porque mi mamá no va a presentar con nosotros, ya que ella se fue a una fiesta patronal que está cerca de aquí en nuestro pueblito. Ella se fue a la fiesta, por eso no va a estar con nosotros, pero de todos modos nosotros estamos preparado o tenemos preparado este rico rosca para la familia, los que van a estar con nosotros, les voy a agradecer con todo corazón, pero y los que no pues ni modos amigos, porque como mi mamá no, no va a estar con nosotros, ella se fue y como ella lo sabe, yo quería llevar este como una sorpresa, pero por eso mi mamá salió y no va a estar con nosotros, ya aquí voy a dejar este de aquí en la mesa y ya aquí tengo, aquí tengo, tenemos unos juguetes, son unos clastecitos, ya que aquí no se consigue los juguetes así, porque nosotros estamos lejos de la ciudad, pero aquí vamos a llevar para mis sobrinitas y unas juguetes también, que voy a llevar, amigos, estos son los que vamos a llevar hoy por ser día de reyes, por eso vamos a llevar unos juguetitos y unas juguetas y aquí todo, o sea la familia, vamos a visitar a mis hermanas o vamos a ir en la casa de mi hermana, pero aquí va a acompañar mi esposa, mi hija, mis hijos, vamos a ir todos a convivir un ratito con mi hermana, amigos, nosotros de esta forma queremos estar un ratito con ellos, ya que no todos los días vamos, pero hoy por ser día de los santos reyes magos por eso vamos a convivir un ratito con mi hermana, acompáñenos hasta el final de este video así es mis amigos, los saludo con mucho gusto, espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo, aquí vamos a ir en familia a visitar a mi cuñada espero que mis dos cuñadas se encuentren ahí y en familia vamos a disfrutar de un pedacito de rosca de reyes magos con la familia de mi esposo estamos muy agradecidos con Dios, con todos y cada uno de ustedes que ven nuestros videos y en familia vamos a ir en la casa de mi cuñada y espero que nos acompañen hasta el final de este video ya que nosotros estamos muy felices ya que hoy es día de reyes magos y como dice el cantito y a los reyes magos cercanos están vienen caminando a donde tú estás a la rorronio a la rorrorro que belice al mundo solo por mi amor así es amigos aquí una estrofa también dice de la estrellita en esa estrofa dice ya bajo la estrella ya llego a beber duérmete mi niño duérmete mi bien a la rorronio a la rorrorro que belice al mundo solo por mi amor así es amigos nosotros estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos otro día estar con la familia aunque es poquito lo que vamos a dar pero Dios sabe lo que nosotros hacemos amigos Dios tendrá en cuenta aunque con un granito que vamos a a regalar Dios nos recompensará amigos el amor que nos tenemos es un amor real que así debemos de convivir en familia lo importante es el amor que sepamos ser amables con las personas con el prójimo con las familias y eso es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy y los invitamos a que nos acompañen para ir en la casa de mi cuñada acompáñenos amigos así es amigos nosotros ya vamos a salir de la casa y vamos a a ir a la casa de mi hermana o a nuestro destino gracias 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 aquí ya nuestros hijos ya nos van a acompañar para ir a visitar a mi cuñada hola que tal amigos gracias por ver los videos de mi papá y ahorita vamos a sorprender a los niñitos a los sobrinos de mi papá por ser día de reyes magos aquí traemos juguetes para sorprenderlos hoy en este día tan especial porque los niñitos necesitan diversión amigos y la diversión de un niño es tener juguetes acompáñenos amigos quédense hasta el final de este video acompáñenos ya que ya es el momento de salir ya no falta mucho de llegar en la casa de mi hermana amigos nada más que es un poco su vida así entre árboles frutales entre mazorca vamos a pasar para llegar en la casa de mi hermana ya no falta ya no falta ya no falta Amigos, nosotros ya vamos a llegar a la casa de mi hermana. Aquí vive mi hermana y aquí vamos a estar un ratito con mi hermana, amigos. Aquí vive mi hermana y aquí vive mi hermana. Ya estamos aquí en la casa de mi hermana, amigos. Y esta es la sobrina de mi cuñado, se llama Anita. Y allí también se encuentra su hermano. Él se llama Mateo. Además que como no han salido así video, por eso como nos da pena también hablar así en frente de una cámara, amigos. Por eso pido una disculpa a todos ustedes, que ella es mi hermana. Aquí Alma ya está con sus primitas, ella está muy feliz. Ahí ya salió mi sobrina también, amigos. Buenas tardes. Y aquí ya se encuentra mi hermana. Hola. Y mi cuñado. Mateo. Mateo. Para ti. Vente, nena. Vente, nena. Nosotros aquí vamos a sentar unos juguetitos para nuestras nenitas. Vente, nena. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente, vente. Vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente. Vente, vente. Vente. Amigos, y aquí mi hermana, tiene preparada un aguito para... Ahorita que hace mucho calor, como nosotros venimos en la casa hasta acá, está un poco retirado, por eso ya mi hermana ya tiene preparada aguita amigos, una aguita. Ahorita, a ver cuál quieres. ¿Cuál quieres tú? ¿Ese? ¿Eres muñeca? ¿A ver cuál quieres hija? ¿A ver tu hija? A ver, agarra. ¿Quieres otro? ¿Cuál quieres? ¿Cuál? Agarra la hija. A ver, ¿cuál? ¿Este? Este también. Ya aquí amigos, ya aquí está la mamá de mi cuñado, su hermana, su sobrina. Y aquí se encuentra otra sobrina de mi cuñado. Y ya aquí como tenemos o trajimos estas cubetitas, y aquí le voy a repartir estas cubetas. Primero las cubetas y después vamos a disfrutar de un pedacito de la rosca amigos. Ya aquí tenemos unos dulcecitos para los niños o para los que nos están acompañando aquí en la mesa amigos. Estamos aquí reunidos. aunque poquito lo que podamos hay que convivir hay que regalar aunque sea un granito que nos ha regalado nuestro Padre Dios amigos por eso nosotros estamos aquí en la mesa en la casa de mi hermana ahorita ya mi esposa le va a tocar la rosca para convivir con nuestra familia o con nuestros amigos aquí amigos aquí le agradezco mucho a mi cuñada por prepararnos esta rica agua que es agua natural agua de sandía esta rica tiene acá dice Azulela mientras que mi esposa va a cortar la rosca ya voy a repartir unos dulcecitos la madera la madera esta rica la madera la madera nos da nos da las las No es el chichón, ya hubo. Sí, no es el chichón. ¿Qué? ¿Se ha ido, no? No, ya vienes. Ahí está. Ah, ya viene. Ya viene. ¿Qué te quita, nena? No, ya no. ¿Qué? ¿La rita, nena? Sí. Vamos a quitar. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya, estos que sobraron hacer para los niños ya que los niños son los que más les gustan los dulces nosotros como fuimos niños también antes cuando no había hasta queremos cuando alguien come dulce se nos antoja amigos por eso este lo voy a dar a los niños bien No, no, no. No, no, no. Aquí nos encontramos en casa de mi tía Asunción. A mí ya me tocó el dueñito. A mí ya me tocó el dueñito. De esta forma estamos aquí en la casa de mi hermana, amigos. Nosotros estamos hablando en nuestro idioma que nosotros hablamos, pero agradezco mucho a todos ustedes que nos están acompañando en este momento. Aquí, sí, como yo les comenté hace rato que mi mamá no se encuentra con nosotros ni con mi otra hermana. Porque mi mamá se fue a una fiesta que es la fiesta de santos reyes. Entonces, por eso no se encuentra con nosotros. Pero le agradezco mucho a todos los que están conmigo aquí en la mesa. Para que Dios nos acompañe a todos mis compañeros que estamos reunidos aquí en la mesa. Y con todos ustedes que ven esos videos, amigos. Y con todos ustedes, amigos. Unos días. ¿Y los días? Sí. Sí. Y desde arriba están listas de Jesús, chubancalés, olín, rosca, amúbé y cuya reyes. Además, el de Jesús. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.